Le lanzará potente oferta, el lateral derecho danés de ascendencia peruana Oliverson podría dar el gran salto en su carrera en Europa, ya que desde Dinamarca aseguran que el futbolista de 22 años, entró en los planes de un equipo recién ascendido a la Bundesliga de Alemania, de acuerdo con el medio nórdico, es el Darmstadt cuadro alemán que analiza tener al citado jugador para la próxima campaña, haciéndole una gran oferta por el joven lateral derecho, la buena última temporada de Oliverson con el Zirkelberg ha llamado la atención del nuevo inquilino de la Bundesliga, y es que repasemos que el lateral disputó 42 partidos, marcando 5 goles y 5 asistencias, las actuaciones de Son han hecho que el Darmstadt tenga muy en cuenta el perfil del jugador del Zirkelberg, donde tiene contrato por 3 años más, agregó el diario de Dinamarca, según Transformar el lateral derecho está valorizado en 800 mil euros, por lo que una oferta desde Alemania no bajaría de ese precio para hacerse con sus servicios, otro seleccionado peruano que viene haciendo noticia es Paolo Guerrero, y no necesariamente con su persona, y es que ahora se conoció que en las últimas horas, el cuadro universitario no se conformó solo con el fichaje del Depredador, y por ello han llegado a un acuerdo con un delantero que pertenece al Boca Juniors, según señaló el periodista Leandro Aguilera, ya agurtado se va a la deportiva de Quito, y Oscar Romero rescindirá su contrato, con esto Boca libera dos cupos de extranjeros, escribió el periodista en su Twitter, con ello queda claro que el goleador histórico de la selección peruana, no tendrá las cosas tan fáciles, tras ver que tendrá que luchar en una sana competencia, con el atacante venezolano de 23 años, cuyo pase todavía le va a seguir perteneciendo al elenco chenense, al ser solo un préstamo.